¡Suscríbete al canal! Lo que también nos preocupa a muchas y a muchos de los que estamos aquí es dentro de WordPress, incluso fuera de WordPress, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo creéis que está afectando o afectará la IA en la pérdida de empleo en la industria del diseño, desarrollo, copywriting, marketing, etcétera? ¿Quién quiere arrancar? Levantad manos, por aquí. Di tu nombre para que la gente te conozca y así. Yo soy Esther y yo ya en la última WordCamp di una charla que decía 2040, el final de la programación. Cierto, cierto. Y era precisamente por esto, porque la inteligencia artificial ahora está entrando, todavía le quedan varias fases, pero obviamente va a acabar sustituyendo determinados trabajos. ¿Quiere eso decir que no va a haber developers? No. Pero quiere decir que su trabajo se va a transformar, ya no va a ser picar código como tal hasta ahora. De hecho, ahora nos encontramos muchas veces que nos faltan desarrolladores y están las empresas como locas transformando gente porque ni tan manos. Al final, picar código, hablando vulgarmente muy mal y salvando todas las distancias, casi casi es como poner ladrillos en una casa. Hay que saber lo que estás haciendo, pero tarde o temprano acabarán desapareciendo y se transformarán otros. ¿Quiere eso decir que nos vamos a quedar todos en el paro? No, obviamente no. Pero vamos a tener que estar transformándonos muchísimo continuamente y tenemos que empezar a abrazarlo y coger y decir, bueno, pues ya que está aquí, pues vamos a sumarnos. O sea, coger la IA como una herramienta, adaptarnos a lo que es todo el avance. Bien, es cierto que aquí en España, bueno, y en todo el mundo, el tema de developers, lo que has comentado, es un puesto que está muy demandado. Aquí en España a mí muchas veces me sorprende cuando hay developers que no consiguen trabajo. Y yo siempre que me preguntan a mí por lo que fuera, digo, pues será que no te han movido mucho porque hay mucha demanda, ¿no? Entonces, entiendo por lo que tú has dicho, los developers no van a, o sea, van a seguir haciendo falta, simplemente a lo mejor se tienen que adaptar. Pero adaptar de qué forma? ¿Cogemos la IA como una herramienta? ¿Tiene que haber siempre una inspección o una mano humana por medio? ¿Creéis que no va a ser necesario? A ver, vamos a empezar por decir, ah, perdón, soy Sofía, Sofía Calle. Y me lo he pasado tan bien que estoy ronca. Creo que nos vamos... Parece de alcohólicos anónimos esto, ¿verdad? Obviamente nos vamos a tener que adaptar, pero es que deberíamos estar adaptándonos ya, no en el futuro. Tendríamos que estar haciéndolo hoy. Un compi, Isabel Andiher, que anda por ahí, dijo, tendríamos que usar la inteligencia artificial como si fuera un asistente virtual o un becario. Creo que ahí está la clave. Es decir, no quiere decir que van a hacer nuestro trabajo, pero sí quiere decir que nos lo van a hacer más fácil, si lo sabemos usar. Entonces, creo que ahí está la clave de, ¿vienes? Vamos a jugar juntos. En vez de vamos a jugar como si tú fueras el equipo contrario. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Lua Salazar. Y sí comparto mucho lo que habla Estel. Pero desde mi punto de vista, desde mi campo, yo trabajo en lo que es reclutamiento y también en marketing. Y en el reclutamiento con los desarrolladores siempre puedo ver de que los chicos a veces, cuando ya llegó la guía, entonces piensan, bueno, esto va a ser como el que me va a reemplazar. Está como un cierto temor entre ellos, pero en realidad no. Han venido otros que dijeron, no, esto no me va a reemplazar. Esto simplemente va a ser esta herramienta que yo la voy a optimizar y me va a optimizar mi tiempo. Porque algo que tienen los chicos de desarrollo es que les consume mucho tiempo lo que es código. Entonces, si ya la IA me adelantó, gran parte del código va a ser lo que yo hago en marketing. A mí no me hace el contenido. A mí no me hace el copyright, pero yo vengo, trabajo sobre eso, edito, mejoro, pongo mi estilo. ¿Cómo que te hace una base previa donde trabajar? Es mi borrador. Ahí está. Entonces, quizás los chicos en el código sí están ahorrándose lo que es el borrador, pero no en sí lo que es el trabajo. Porque si vos tiras esto, o sea, la IA te puede tirar cualquier cosa. Pero no en sí una calidad de lo que vos estás buscando, o específicamente para tu marca, o para tu desarrollo específico. Entonces, sí, hoy en día se puede conformar como un borrador. En mi caso, es eso. Y los chicos de desarrollo que yo conozco y están utilizando la IA es su base para luego desarrollarlo. Sobre todo no nos olvidemos, chicas y chicos que estamos hoy en este maravilloso evento, que este tipo de sucesos, de momentos, ya nos pasaron antes. No estábamos hablando de la IA. Pero acordaros, y esto, el mundo de la fotografía, muchas fotógrafas que hay por aquí, que yo conozco, muy buenas por cierto, espero que os podáis relacionar con ellas. Ese paso de la fotografía en cinta a la fotografía digital, ¿eso no fue un cambio en el cual muchas y muchos fotógrafos dijeron, me he quedado sin trabajo? Bien es cierto que hubo negocios que se quedaron atrás. ¿Pero por qué? Porque entiendo yo, que creo que es lo que estábamos hablando, no aprendieron a adaptarse. ¿Es ahí? ¿Por ahí querían decir? Hola, soy Marina Feblis. Ponente también hoy. Es que no es solo eso. Es que hay que tirar también revolución industrial, movimiento ludista. Claro, claro, si tiramos de Lino… No, no, pero es que estamos en lo mismo. Es que estamos en lo mismo. Es porque tenemos media hora. Es otra revolución y esto realmente, el miedo que hay, estamos repitiendo la historia otra vez, simplemente es otro salto tecnológico y o lo abrazamos o pues eso, no hay otra. O sea, es que todo este movimiento también que hay de las grandes empresas, de los países y demás, que hay que controlar la IA, es que va a seguir pasando. ¿Qué control se le puede poner? No se puede controlar. Porque la tecnología no se puede parar. La legislación va más lenta que la tecnología. Entonces, no sé, creo que lo que tú decías con la fotografía es un ejemplo y con otras muchas, hay miles de ejemplos. Y lo que ha pasado es que la evolución elimina unas cosas y potencia a otras. Y lo que tenemos que saber es ver las oportunidades, nada más. Por ahí queríais opinar. Clara, y traigo una mirada un poco distinta que coincide con todo lo que estáis diciendo. Bien. Porque no sea el mensaje negativo de van a desaparecer puestos. También existe la posibilidad de que seamos más productivos en nuestro trabajo. Es decir, que una persona, que un desarrollador, una desarrolladora, tardaba X tiempo en hacer una tarea, ahora puede hacer esta tarea y la siguiente. Entonces, al final lo que estamos haciendo es generar más negocio para las propias empresas que necesitan un software determinado. Y esto lo podemos aplicar a cualquier otro. Y una clave que a mí me parece muy interesante es, no nos va a sustituir una inteligencia artificial, sino una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial. Así que al final es como quien no sabe utilizar un compilador o quien no sabe utilizar un illustrator o quien no sabe utilizar Wordpress para subir contenidos. Es una herramienta, tenemos que aprender a utilizarla, porque de una forma y de otra sabemos que es una herramienta de hiperproductividad siempre y cuando la utilicemos de manera correcta. Y recordar también que en cada cambio de este tipo sale al mercado muchísimos nuevos puestos de trabajo. Solo os tenéis que meter en InfoJob, por ejemplo, por decir alguna, donde ya la palabra IA sale en cada título cuando te metes a buscar trabajos de... Ya no hablo de dirección, me voy a ir directamente a desarrollo. Pones desarrollo, es raro que no te aparezca. Especialista de desarrollo en conexión de sistemas con IAPI, etc. Roberto, ¿querías decir algo? Bueno, soy el... Estaba despierto, estaba despierto. Tenía que estar de parranda. Es cortito, porque sé que hay más cosas interesantes. Yo cuando me hacen esta pregunta, suelo poner el ejemplo de la calculadora. O sea, cuando salió la calculadora, no sustituyo a los matemáticos, sino que es una herramienta que se hizo. Y también quiero hacer mención a mi camiseta por detrás. Que no sé si está en inglés. Que los creativos son los nuevos atletas, en el sentido de que vamos a tener que seguir entrenando, pero entrenar de diferente forma de lo que hacíamos hasta ahora. Y con esa creatividad, pues, seguir creando y aportando a estas máquinas, a este nuevo cerebro. Ese es un poco mi aporte. Genial. Marina, tú tenías una pregunta por ahí que querías poner en la mesa, ¿verdad? No sé si me vas a matar por esto, pero... No, no, está bien, porque se la planteé fuera del escenario. Ya es una pregunta para todos y por reflexionar. Cuando usamos la IA, ¿en nuestras cabezas tiene género? ¿Es una chica? ¿Es un chico? ¿Es una máquina? Lo hemos estado discutiendo realmente, ¿eh? Y a mí es una pregunta que me ha chocado la cabeza porque lo primero, me ha hecho pensar, y estoy medio dormido ya, que me voy a caer, y yo le he dicho, ¡ay, a mí me suena que es un chico! Claro, no juicio ninguno, es como lo vemos. En ese momento, y ella me ha dicho, Jaime, es una chica. Digo, entonces, ¿puede ser un chique? También. Puede ser una máquina. Puede ser una máquina. Claro, tú puedes tratarla como una máquina. O sea, ¿alguien cree de aquí, de las 600 personas más o menos que estaremos, que la IA tiene género? Levantad la mano. Es una chica. Es una chica, dice por ahí. Ahí me gusta, Patrick. Perfecto. No, no, yo la verdad que si me paro a pensar, nunca le he puesto género, pero me parecía una pregunta interesante porque depende de cómo la veamos, también nos sesgamos nosotros en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una prueba. ¿Cuántos la ven como un chico? Depende del pron, depende de... Levanten la mano los que la ven como un chico. Vale, ¿como una chica? Vale, bueno. Y como una máquina así ya del tiro. Bueno, pues nada. Pues estamos todos tarados. Y que el género lo pone el pron. Los que le vemos género, estamos todos tarados. Levantar todos, hombre. Vale, venga, otra preguntita. No sé si nos da tiempo, espero que sí. El tema de generación de contenido. ¿Vale? Yo discuto mucho con copies y demás cuando dicen, no, no, pero es que, claro, utilizar la IA como una base para generar contenido está muy bien. Lo que decía aquí nuestra compañera, una base en la que trabajar y demás. Y yo decía, sí, sí, perfecto. Pero si no eres un especialista en pron, y cuando hablo especialista en pron, no es que te vayas, que te hayas mirado dos o tres Instagram, ¿de acuerdo? No sois especialista por ver Instagram, os lo puedo asegurar. Hay puestos muy bien pagados que buscan especialistas en pron. A mí me huele todo a lo mismo. Incluso pagando el plus, ¿eh? ¿Ok? Me huele a todo a lo mismo. ¿A vosotras no? ¿Qué diferencia? Se puede... Lo primero que voy a decir es, los PROMS van a morir. Es lo siguiente que nos vamos a cargar. Aquí, Clara se está cargando hoy todo. No, no, no. Al final, el lenguaje natural... Esto es positivo. Esto es con positividad, por favor. Pero es verdad que el lenguaje natural tiende... O sea, la forma en la que nos comunicamos con las inteligencias artificiales tiene que evolucionar hasta que sea capaces de entendernos en nuestro propio lenguaje, ¿no? Entonces, es como... Ya no es tan importante cómo hagas de bien o no un PROMS, sino cómo de rápido evoluciona la IA para que nos carguemos los PROMS de una vez por todas, por favor. Esa es la primera. Y la segunda, evidentemente, toda información con texto que le des hará que tu contenido sea mejor o peor. Pero cuando trabajamos desde lo que me da una IA es una base, la magia es lo que viene después. Me ha quedado bonito, ¿no? Te ha quedado genial. Vamos, muchos nos vamos a hacer muerte a los PROMS. Una camiseta. Bien, bien, bien. Oye, un aplauso que estaba esperando un niño. Por eso lo del corazoncito. Dos, verdad, dos. Lo he dicho por lo del corazoncito, si no, no hubiera dicho nada. Comenta. Sí, bueno, simplemente complementar esto, que sí estoy de acuerdo con vos de que podríamos como dejar de pensar en los PROMS o optimizar esto, pero la idea es, como decía Clara, de verdad que la magia viene después, de verdad que lo que hacemos después, con lo que nos da la IA nosotros podemos, ahora, mañana no sabemos. Cuando ella ya haya aprendido de nosotros, obviamente va a ser como lo que conocemos de las películas, va a ser una conversación la IA y yo, sin PROM. Yo, en muchas charlas que estoy dando últimamente, porque como ya no me dejan hablar de podcasting en los eventos, no sé por qué, si da pa' publicidad. No, de lo que estoy hablando mucho últimamente, que es el tema de contenido, microcontenidos y demás, bien es cierto que la IA puede ser una herramienta tremenda para incluso agarrar todo nuestro contenido y transformarlo para generar contenido nuevo que realmente sigue siendo propio, porque la base es nuestra. ¿De acuerdo? No me quiero enrollar mucho aquí, pero darle una pensada porque puede llegar a ser una maravilla. ¿Queréis opinar por allí? ¿Roberto sí? ¿Roberto sí? ¡Roberto, habla! Venga, pues otra pregunta. ¿De qué manera la inteligencia artificial, hoy que estamos en un evento WordPress, vamos a hablar de WordPress porque si no luego nos escanean, ¿vale? ¿Puede mejorar la experiencia de usuario, tanto la del propio que entra a la web como el que crea la web? ¿Queréis que hoy en día puede ayudarnos mucho la IA en ese aspecto? ¿Alguien quiere opinar? ¿Como Roberto? Dándole oportunidad, Roberto. En UX directo, la primera vez que me haces pensar en semejante cosa. IA con UX, no lo sé, quizás para medir la usabilidad sí, pero para mejorarla directamente no se me ocurre. Pero sí, has dicho, en quien crea la web. Claro, en temas de estructuras, porque al final el PROM puede ser tan complejo como... Hoy mismo he visto un ejemplo de una persona que conozco que, bueno, tocaba código, no le daba miedo, digamos, pero no es desarrolladora. Y gracias a la IA está empezando a hacer sus propios desarrollos. Guau, qué guay. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque sí que conoces un poco lo que yo decía en mi charla. Siempre tenemos que ser los directores de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, si tú ya tienes un poco el pie metido, sabes de qué va el tema y qué quieres generar, la IA te ayuda a generarlo sin tener, yo qué sé, dos años de aprender PHP en profundidad. Es un ejemplo, ¿no? O sea, que en ese caso sí que me generaría la... No sé si llamarlo la UX o la Editor Experience. Claro, sí. La Creator Experience. Hay mucho. La User Experience, déjame que lo piense. Hombre, a lo mejor dándole... No voy a decir prons, ¿vale? O sea, no me mires nada. Como el plantillismo. A lo mejor dándole... Sabiendo darle a la IA las órdenes correctas, si bien es cierto que sí, la IA te puede generar, se me ocurre, una estrategia de empresa, de marketing de ETC, ¿por qué no te va a generar una estructura de UX si le das las órdenes de a quién va, cuál es el público objetivo, cuál es la finalidad de conversión o de búsqueda de ese proyecto, hablarle de la empresa, de qué se dedica, ¿no? A lo mejor yo creo que está más en la orden del que no pueda, ¿no? Porque también soy de los que opinan que yo soy un primerizo total en la IA de que el 98% de la gente que pensamos que la IA es mala o que la IA a lo mejor no es para tanto y es una moda, es porque realmente no sabemos llegar hasta el fondo de ahí, porque a mí, yo últimamente estoy viendo cosas que realmente hasta me asustan, ¿no? Pero que también se puede llevar a un lado positivo como negativo, ¿eh? O sea, cuidado. Igual se me ocurre un momentito, un salto necesario, por lo menos desde mi punto de vista, que no lo conozco, ¿eh? Estamos haciendo muchas cosas, digamos, generativas, ¿no? Lo que es lo que hablamos. Tenemos nuevas herramientas para crear cosas. Supongo que también se van a aplicar a herramientas para, por ejemplo, medir cosas. Lo que estabas diciendo ahora me viene a la cabeza una interfaz que cambie en base al tipo de usuario que entra. Por ejemplo. En el tiempo real, porque hay un sistema de IA que... Detrás que está estudiando el movimiento, el cachetos, cookies, lo que sea, te cambie la interfaz porque tienes ciertas limitaciones visuales, por ejemplo, o porque tienes ciertas costumbres a navegación. Podría ser algo así. No sé si lo hay ya, pero... Seguramente, seguramente. Mira, por aquí hay cabezas que dicen, sí, sí, sí. Luego en la verbena, juntaros conmigo y con Roberto y no lo explicáis porque nos interesa. ¿Clara, por aquí? Me ha venido a la cabeza una herramienta que existe que se llama Durable, durable, escrito directamente, que hace una web en cinco minutos. Luego le pasamos la factura al patrocinador. Entonces, evidentemente... No, bueno, que evidentemente es una calidad baja. Volvemos a... Me hace una base, pero tú pones el tipo de negocio que tiene y te genera el copy desde cero, la imagen desde cero y te hace una interfaz básica. Evidentemente, es la base. Luego tienes que aprender, mejorar, modificar, etcétera. Pero claro, es que la inteligencia artificial al final lo que hace es aprender de lo que le des. Micro por aquí. Retomando un poco lo que comentaba Roberto, ya se está trabajando en herramientas que precisamente estudian el comportamiento del usuario detrás para ir adaptando las webs y darles el contenido o eliminar el contenido y cambiar la disposición de los bloques. Estaríamos hablando en prensa, por ejemplo, que si a ti todo solo te interesan las noticias de Mongolia, me lo voy a inventar, tú no tengas que pasar por internacional para poder acceder a ellas. Si no nada más accedes, directamente ya te las encuentres con el pro y los contras. Veremos a ver esto aquí en Europa con la RGPD, cómo lo podemos hacer. Porque claro, tenemos que analizar todo el tema del comportamiento del usuario y hasta qué punto se pueden personalizar estos patrones. Pero aplicaciones propias o páginas web donde tú te das de alta como usuario, que ya si des permisos para esos estudios, sí que te van a ir modificando bloques. Y es más, se comenta incluso de personalización de texto. Si tú eres una persona de 60 años y que te gusta que te traten de usted, que el texto te trate de usted. Mientras que si eres joven, se amezcan a ella. Lo mismo con el tipo de imágenes y lo mismo con los colores. El tipo de botones, si a ti no te gustan los botones cuadrados porque tienes TOC y las esquinas rectas, pues no las llevas, que se te pongan bordeados. Ya hay herramientas que están trabajando en ello. Me estoy estresando solo pensar en diseñar esa interfaz, pero es fantástico. Es fantástico. Bueno, bueno. Ahí está el estar en la postura del cambio. Quiero aceptar el cambio. Déjate llevar, Roberto. ¿Querías opinar? ¿No? Vale. La parte ética. Algo que habéis comentado. ¿Dónde queda? ¿Dónde termina? O sea, realmente nos tenemos que fiar 100% de dejarle un escrito, por ejemplo, a una IA de forma automática. Aquí ya nos metemos en temas de automatización y demás. Que dentro de la IA el tema de la automatización es un mundo impresionante y a la vez da un miedo muy grande. ¿Cómo controlamos la ética dentro del resultado que nos da la IA? O sea, podemos fiarnos 100% porque la IA al final va aprendiendo del contenido cuando está automatizado del contenido que se va intercambiando. ¿Cómo ponemos un límite ahí? Ahí hay una cosa, bueno, no sé si habréis visto, hay un documental en Netflix muy majo sobre el tema. Factura número 2 que tenemos que enviar, gracias. Sobre el sesgo que tiene la inteligencia artificial. Hablamos de sesgo, genial. En este sesgo racial, sesgo de género, pues ahí me imagino que tiene mucho que ver quién alimenta esa IA y con qué se alimenta esa IA. Entonces, creo que depende mucho también de dónde está cogiendo la información y qué filtros se le han puesto para que, pues eso, porque hay muchas cosas. De hecho, el otro día salía, vi a alguien que posteó una imagen que decía algo así como, ¿qué era? Salían solo hombres. Ajá. En esa imagen se había puesto algo genérico. Bueno, algo así. Coger el micro para hablar, por favor. Clara, el micro para hablar, que solo te vimos nosotros, perdón. Sí, era como gente emprendedora, eran todos hombres. Entonces, ahí hay un sesgo a nivel ético de dónde está bebiendo la IA. Claro, no se había pedido eso, pero les planteo eso. Entonces, ahí es donde yo veo que de dónde está absorbiendo la información, dónde están los límites que se le están poniendo para no alcanzar a todo lo demás. También eso nos está dejando una foto de que el contenido mayoritario que existe es de hombre. Entonces, hay que ver, porque yo exactamente no sé cómo funciona el algoritmo de la IA, ni sé cómo funciona, ni de qué se alimenta, ni de qué se le capa. Pero en la situación de que nosotros tenemos una automatización como la que exponía aquí nuestra compañera, de que va aprendiendo por el perfil de usuario que entra a la web, que al final la IA puede rescatar antes de entrar o justo cuando entra, puede rescatar muchos datos, como todos sabemos, de ese perfil de usuario. Simplemente con estar, por haber navegado por Google cinco minutillos, ya más o menos sabe por dónde, según las páginas que ha visitado, etc. Si ese contenido que tenemos nosotros en una web se va adaptando al usuario, ¿cómo pones el filtro? Bueno, pregunto, esto es una duda que me gustaría que alguien me la responda, que es un miedo al final, se va nutriendo, va aprendiendo de lo que tal. Coge el micro, por favor, Silvia. No depende de la ética que tenga la IA, depende de la ética que tengas tú, ¿vale? De la base de… De la base que tú tengas. Entonces, pasa como cuando empezó el boom de, ah, la IA, escribimos textos y hubo una movida impresionante porque se había descubierto que había un grupo empresarial o algo de esto que había publicado posts escritos por IA y dices, hostia, ¿y qué pasa? Si ese post me resuelve la intención de búsqueda, me da igual que lo haya escrito la IA, Pepito o Pepita, porque igual la IA está escribiendo mejor que redactores al peso. Y ahí es cuando dices, vale, ¿dónde está la ética? Decir, vale, me voy a contratar a la peña que está súper mal, que necesita y les voy a pagar a 0,01 céntimos para que me creen contenido de relleno cuando a lo mejor yo ese mismo contenido lo puedo crear con una IA. Ojo, no es decir, hazme un post sobre esto, es que ahí es donde estamos muy equivocados. Ese post yo creo, contenido con IA no para mí, de momento, porque no me ha dado tiempo, pero he creado contenido para gente súper profesional en lo suyo y obviamente luego se lo paso y le digo, tío, esto revísalo tú, que me ha dicho, tía, parece escrito por un lingüista, porque era una cosa de español. Y dije, vale, si lo revisa un experto y ese experto da el visto bueno, vale, ya está. Y no es, te hago el post y te lo suelto, es, te pido cosas, yo creo el post y luego ese post, que me ha facilitado la IA, sí lo puedo publicar. Ahora, tenemos que decir exactamente este post, lo he hecho con IA hasta el punto tal. He creado con IA, pero solo esto. Si es hasta ahí, es válido, si se crea entero o no. Hombre, ya incluso en algunas redes sociales, y esto corregirme vosotras y vosotros, que no estamos pocos aquí hoy, que incluso están exigiendo que cierto contenido, no sé si es Instagram, creo que es Instagram, lo clasifique el usuario como, oye, dime que esto es IA, sobre todo en el tema de las imágenes. Vale, por, coge el micro, por favor, Sofía. Se tiene que clasificar que ese contenido sea de calidad, no por quien está creado. No, 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 por quien está creado. Ahora, un tema de imágenes es otra cosa. No, no, por quien está creado estoy hablando, ¿eh? Un poco también, porque depende de qué salga la imagen, porque si está totalmente manipulada, te está manipulando la verdad, o te está manipulando los rasgos de una persona, y está potenciando un montón de comportamiento bastante nocivo, ¿dónde está el límite? Ahí es donde está la ética, claro. Tendrás que clasificar esa imagen de alguna forma, y decir que está producida con IA, y tendrás la obligación de tener que estar marcada, igual que en moda, se ha obligado a decir que las imágenes están retocadas, para saber que esos cuerpos no son reales. Claro, o que es promocional, o que se está... Bueno, a edición tenéis permiso para quitarme barriga, ¿vale? O sea, querías comentar tú. Sí, al final estamos hablando mucho de contenido. Si hay que marcar si es IA o no, al final ese contenido se sube en la cuenta de una persona o de una empresa. Esa persona o empresa es la responsable de lo que esa IA diga, ¿vale? Esa es la persona, legalmente es la responsable. Es decir, si tú subes una IA que insulta, una IA que manipula, como el caso que hemos visto de las niñas, una IA que publica imágenes que no son verídicas, la acción final, la responsabilidad final, la tiene el usuario o empresa o entidad jurídica o gubernamental, la entidad que queráis, que lo sube. Y ahí es donde está la responsabilidad final. Porque al final es una máquina. La máquina actualmente no distingue de ética. Quizá en el futuro la máquina llegue a pensar y tenga cuestiones éticas, pero ahora mismo somos nosotros. Y aún así, como seres humanos, nos cuesta saber qué es ético, qué no es ético. Nos lo encontramos en redes sociales. ¿Es ético o no es ético tener un scroll infinito? Para estar más tiempo dentro de una red social. Si nosotros no lo sabemos, la máquina tampoco. ¡Guau! Podéis aplaudir si queréis, ¿eh? Bueno, vamos a tener que ir terminando, ¿vale? Al principio no tenéis muchas ganas y os estáis calentando, ¿vale? Podemos seguir hablando. Quiero cerrar con una similitud de cuando usamos themes para WordPress. ¿Ok? Cuando cogemos un themes, por estos por los que pagamos X licencia, muchos no, ¿ok? Al final, si no lo tocamos, siempre parece lo mismo. Pero si lo cogemos como base, puede ser un inicio bonito para crear algo nuevo, ¿no? Pues yo creo que tendríamos que empezar a trabajar así con la IA. ¿No opinamos así? Bien. Muchas gracias, chicas. Un chico. Gracias, chicas. Gracias por ver el video.